Hola Ok ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo acabando con 3 neuronas en la cabeza Pero bueno, lunes ¿Qué se le va a hacer? Nada, hoy decidí que les iba a hacer un vlog de lo que hago desde que estudio para ser chef En realidad yo estudio profesional gastronómico pero es como... suena raro O sea, es la carrera de chef Y nada, ya estoy en la mitad de mi cursada tipo, yo lo hago... es muy difícil explicar, pero yo lo hago intensivo Entonces es como que ya hice la mitad de la carrera y ahora estoy en la otra mitad de la carrera Y nada, tengo materias re copadas Yo ya hice tipo este video Pero claro, como que cambió todo Por ejemplo, ahora tengo materias muchísimo más copadas Tengo técnicas avanzadas de cocina que es como tipo la cocina Tengo cocina étnica, que todas las clases me tocó un país diferente, tipo no sé India, Medio Oriente, Estados Unidos, etc. Y es como que todos los países hago comida de ese país Todas las clases hago comida de ese país Y nada, después tengo pastelería superior y chocolatería Y bueno, y después tengo dos materias teóricas pero a veces a nadie le importa Yo entro a cursar a la una y son las once menos cuarto Pero claro, lo que pasa es que yo vivo en la concha de la lora y tengo que ir a esta capital a cursar Entonces es como que... Pero bueno Justo hoy mi hermana tenía que ir a capital Entonces me voy con ella Y me vuelvo con ella Divino, no manejo, voy a ir tirado ahí atrás Por ahí me duerma, who knows Pero bueno, no sé, espero que les cope Este soy yo con mi pequeña chaqueta Divino ¿Qué es esa chuza volando por ahí? Bueno, ahora sí Bueno, como les conté La primera clase que tengo son técnicas avanzadas de cocina Y lo primero que teníamos que hacer era tornear una papa y hacer una papa fondant Que es como que te hacen hacer esto porque te enseñan precisión con el cuchillo Y nada, ahí estaba la mía Me había quedado divina Y bueno, después tuve que deshuesar un conejo Porque hoy tocaba conejo Que nada, es como sacarle las patas, las partes Y como dejarlo listo para cocinar como si fuese una carnicería Y bueno, con algunas partes del conejo se hace un conejo a la italiana Que es una especie de guiso de conejo Y con las otras partes se hace un conejo a la bretona Que en pocas palabras es todo lo que va a encontrar al vegetarianismo Porque lleva todo lo que haya tenido ojos Y bueno, después hay este profesor que es como que te va mostrando y te va guiando Y bueno, después le dije a mis compañeros si querían aparecer en mi video Y si querían probar el conejo en vivo e indirecto Y bueno, este es el conejo a la italiana con un acompañamiento de repollo y la papa Y este es el conejo a la bretona con porotos Y bueno, después pones todos los platos y profesor como que se fijan como lo emplataste No en el sabor porque todos tienen el mismo sabor Pero es como que se fijan como lo pones en el plato En fin, y después tuve cocina étnica que hoy tocaba comida en los países nórdicos Y yo decidí hacer unos niches de papa Que es una especie de empanadita rellena de puré de papa con cebolla Y nada, amasé la masa, corté un kilo de cebolla Y estuve en mi nube de pedos, es como que en esta materia estoy con ceñones de 40 años Entonces no hablo, no hago nada y me quedo en mi cabeza Y nada, lo de siempre Y bueno, nada, los hice, después presentamos los platos Que esos son los niches de papa, eso es un cubilac de salmón Que tiene champiñones, huevo duro y una especie de crepa Y después se lo forra con una brioche Y el otro es un jansonfratzel, no sé ni como se dice Pero es un plato como de cebollas, pescado, crema Y creo que lleva un poco de pan rallado, muy rico Bueno, ya he vuelto de cursar Me duele la cabeza, creo que es del cansancio Yo hago algo una vez y ya estoy drenado Pero bueno, no sé, me reiría a dormir Pero después me dijo ir a merendar Y estoy para ir a merendar por ahí Así que voy a ir a merendar Igual acabo de comer, tipo la comida que hice Tipo picoteé y estoy medio lleno Pero tengo ganas de ir a merendar El arte de merendar a mi me da energías Puede ser que no paga más con mi vida Pero es el arte de ir a merendar Y por si querían saber, la merienda no estuvo buena Estaba todo muy seco y era como... Estoy en mi hábitat natural Mi casa Bueno Es re tarde Real, es muy tarde Son las ¡10 de la noche! ¡Diam! No, no Así no se puede No, igual si me parece re tarde Pero nada, les voy a contar Tengo mucha paz para hacer lo siguiente Pero... Tengo que ver unos videos Es así El lugar donde yo estudio tiene un muy buen sistema en mi defensa No se los voy a negar Que es como que tiene una plataforma donde te suben todos videos tutoriales Entonces, no sé, ponele Yo el cuatrimestre pasado tuve la materia de Catherine y pastas, ¿no? Y yo un día digo, che, que van a hacer unos Cason 6 Y tipo, voy a la plataforma Busco la receta de Cason 6 Y tipo, hay un video tutorial de cómo hacerlo O sea, real, está muy bien hecho Y es como que Yo, cuando voy a las clases Uy, te has quitado Yo cuando voy a las clases Tengo que ir tipo ya como con Los videos vistos Entonces voy ahí y no estoy en blanco Sino como que ya tengo una idea de qué hacer Y tipo, como que el profesor te ayuda Y haces tus dudas Y consultas y practicas Muy buen sistema A veces es una paja Porque me tengo que fumar tipo todos los videos Y nada, yo ya vi los videos para mañana De pastelería superior Pero chocolatería Oh, sweetie No sé ni qué mierda voy a tener que hacer mañana Y los tengo que ver Y nada, me da un poco de paga Igual, a estas alturas Yo ya lo pongo como un podcast Es tipo Uy, hablando del podcast Tengo que subir un episodio Que lo tengo ahí subido Pero me olvido Fuck ¿Qué hago? ¿Lo subo ahora? ¿A las 10 de la noche? Por si no sabían, tengo un podcast Y nada Colgue Colgue Bueno, lo voy a subir ahora Porque si no, sigo colgando Y lo tengo tipo listo para subir desde el domingo No pinta nada No pinta nada Lo voy a subir ya Un tema Un asunto menos Y no solo eso Sino que tengo que preparar todo para mañana Porque mañana se repite la ocasión Uh, mañana toca bombones de molde Me Yo un bombón Por otro lado Vamos a tener Hoy me corté Vamos a colocar al final Acá Another day Another sleigh Chiques Y nada Y nada Eso Ay, Emi Ya llegaste que estás tipo estacionado No chicos, estoy en Panamericana Chicos, qué paja Voy a llegar tarde Odio llegar tarde a los lugares Me violenta Me parece la cosa más irrespetuosa al mundo Tipo No puedo No puedo Igual no sé si voy a llegar tarde Creo que no Ojalá que no Porque les juro que me vuelve loco Por favor El mejor canción de Una de las mejores canciones de Rihanna Lejos Close to you Che Pequeño detalle Va a tocar en Super Bowl ¿Se acordará de las letras de sus canciones? Tipo encima yo creo que como artista Ni en pedo las escucha Tipo ni en pedo escucha su música Bueno voy a cantar Rihanna a todo pulmón Para desahogarme Igual son las 12 y 6 Tipo estamos a tiempo Uh, esta es una de mis favoritas Bueno chicos Resulta que hay peores cosas Que estar llegando tarde Creo que se está prendiendo por un auto Ay chicos, qué peligro Miren si me explotan o estoy pasando Tóquense la teta Tóquense los huevos No sé, toquen madera Ay chicos, qué horror fuego Wow, lunes Ah no, es martes Bueno, se cancelaron las diligencias Porque no llegó Son menos 10 Y estoy tipo Llevando tardito Que llegar, estacionar Y toda la mierda Entonces voy a pasar después Y que salga de cruzar Así que nada Cosas que pasan Cuando se incendia un bondi En plena Panamericana Dale, dale, dale Dale viejita que te piso Mentira Jamás pizaría ningún peatón El peatón tiene la prioridad Siempre y cuando yo no esté apurado Bueno, acá les va En pastelería había que hacer dos tortas Una que se llama torta azteca Y la otra es una Irish coffee Yo empecé haciendo la masa La torta azteca Que es una especie de pionono Que como que tenés que batir las claras A punto nieve Y ponerlos secos Y te queda literalmente Un pionono enorme Pero no es Y nada Y se estaba haciendo como una mousse de café Y bueno Después se armó la torta Que es mousse Disco de masa Mousse Disco de masa Hasta llegar hasta arriba a todo Y se lleva el frío Y después estaba la Irish coffee Que lleva una masa de chocolate Que medio que falló Hubieron fallos en la logística Y encima después se rompieron todo Pero bueno Igual los usaron Tipo hicieron la reconstrucción ¿Y esto qué van a hacer? ¿Lo puedo comer? No, no Este hay que hacer Hay que hacer igual Y después para terminar Se hace un glaseado de cacao Que es para bañar las tortas Y nada Bañamos las dos tortas con lo mismo Y ahí están las dos Divinas Y coquetas Esta es la Irish coffee Una bomba Y esta es la torta azteca Y después Está la chocolatería Que hicimos bombones rellenos Entonces yo empecé haciendo El relleno de frambuesa Medio que se calienta la frambuesa Con una glucosa Después se le ponen chocolate negro Y se pone una manga Y ya está Ah, mentira Ya, manteca también Y una vez que los rellenos Ya están listos Empieza a tablear el chocolate Que es Esto de moverlo Y con el aire Y la temperatura de la mesa Le bajas la temperatura Porque el chocolate Tiene que estar entre 30 y 32 grados Y te lo dan a 40 grados Entonces Nada Le bajas la temperatura Para poder usarlo Y bueno Después como siempre La profesora te explica Hicimos los bombones Que primero hay que rellenarlos Esperar un poquito A que tome el chocolate Y una vez que toma Viene la parte más divertida Que es darlos vuelta Y sacarles el excedente De chocolate Y medio que también Hay que arrastrarlo Por la mesada Pero eso no lo grabé Una vez que ya está Le ponen ese relleno Y así es la tapa Con más chocolate Y eso se lleva al frío Por unos 10 minutos En realidad Se puede dejar A temperatura ambiente Pero no te da el tiempo Y acá es la parte Donde hay que desmoldarlos Y se supone Que los tenés que dar vuelta Y que caigan en la mesada Claro, yo lo hice con más fuerza Y los hice concha Pero bueno Se me rompieron algunos Que otros Y las puntitas Pero después me quedaron divinos Cosas que pasan Hello Bueno Y así Damos por hecha Mi cursada A todo esto nada Tengo que ir a hacer las cosas Que tenía que hacer Pero no hice Porque no iba a llegar Y encima llegué Y ni siquiera había empezado la clase O sea Podría haber ido tranquilamente Pero bueno Cosas que pasan A todo esto Yo tengo una pequeña rutina De los martes Y es que me gusta Salir de acá E ir a comprarme un café Y merendar lo que cociné Tipo porque encima Cocino cosas dulces Entonces tengo la merienda servida Solo que no tengo café Entonces nada Creo que me vine a comprar un café Y es como que Y encima aprovecho Y hago tiempo para Tipo no comerme todo el tráfico Que igual siempre hay tráfico Pero bueno Es como Un carretaje también Para comprarme un café Starbucks de 800 pesos Y no sentirme tan culpable Tal vez A ver Ray Disculpe ¿Me dejarme ir? Por favor Ay bueno Forra Malparida Llego hija de puta Me hizo una cara Y me miró Bueno amiga ¿Qué querés que haga? Pero bueno Esa fue mi clase de hoy Así son mis martes Por alguna razón Suelen ser más tranquilos Como que no sé Son muy tranquilos Y nada Encima como que me recopa Tipo chocolatería Es una batería muy divertida Es muy enchastrosa Pero es como divertida Es como que No sé Este soy yo corriendo Porque deja el auto Muy mal estacionado Uuuu Llegué tarde No Está cerrado Como culo de muñeca Y este soy yo corriendo de vuelta Porque me olvidé la billetera So funny Damn No puedo más Fui corriendo Vine corriendo Porque no llegué con el tiempo Y encima Creo que dejé el auto estacionado Tipo para el culo O sea Lo dejé donde quería Y así nos hacen las cosas Pero bueno Si algo sé muy bien Es que me merezco un Starbucks Es muy gracioso Porque yo les tiré Alto beef a Starbucks Pero por alguna razón Es el único lugar Donde venden un buen iced coffee Que conozca por acá Y nada Como que No sé Tengo ganas de tomar un iced coffee ¿Qué quieren que les diga? Es un crimen Es un crimen hablar mal de un lugar Y después querer ir de vuelta Perdón eh Encima ¿Quiénes son ustedes para juzgar? ¿Nunca han hecho eso? ¿Nunca han vuelto a un lugar Donde los trataron mal? ¿Donde no les dieron lo que merecían? Lo cual no El tema es que no sé O sea No sé Son momentos Son momentos que pasan A veces estoy hecho una Starbucks girl A veces estoy hecho una Hippie girl Que le gustan los cafés artesanales ¿Cómo llegamos? ¿Todo recto? Todo recto Les puedo contar algo muy gracioso ¿Vieron que la gente re odia el tráfico? El tránsito en realidad Tráfico hay siempre El tránsito A mí no me molesta Es tipo Me puedo escuchar música Es un momento de reflexionar Es como que no sé Y eso saben que se llaman Perspectivas Sí señoras Sí señores Perspectivas Uno puede elegir si quiere Enojarse porque hay tráfico O aprovechar el momento Y yo Decido aprovecharlo Pero bueno En esta aventura Vamos a ver a dónde estaciono Y si puedo estacionar ahí Chicos yo no sé Como que para mí estacionar en Capital Me parece Un crimen Tipo no Sí dale Forro Puto Eh pará A mí no me toqué Yo no soy Laco la concho Que termine puta Me parió Ah Vieron esa gente A mí no me puede importar Menos Cómo maneja la gente Siempre y cuando No me rompan las bolas A mí No sé Vieron esa gente Que se enoja Tipo cuando alguien maneja Más Uh Claro No Yo quiero ir al Que está en el patio Bullrich Ay no sé Sé que a este Starbucks vino una vez Pero no me acuerdo por dónde era A lo que iba Es que vieron esa gente Que tipo se enoja Y te toca bocina Y se pone loco Tipo amigo Son Cinco segundos de tu vida Como mucho tipo No sé Reales Son cinco Uh bueno Péguense un tiro Ah Eh No sé si ir recto O doblar Que confío en tu edición Recto Ay no doblo Bueno sí doblo No Fuck 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 Callate Es obvio Que me van a perforar el orto Con este estacionamiento En el patio Bullrich Para los que no saben En el patio Bullrich Están las marcas como Louis Vuitton Bueno no sé Esta Louis Vuitton Pero Todas las marcas Esas chetas Cambio de planes Ya pedí lo que quería Pero Me empecé a pensar Tipo Voy a Buah Encima la que Uno de los Shopping más chetos De Buenos Aires Cuestión Me puse a pensar Y como que Si me compro un café Y lo voy a tomar al auto Voy a tomarme un café En el auto Del estacionamiento Que me parece Tipo el lugar más oscuro Que voy a habitar en mi vida Entendiendo Tipo a mil Los estacionamientos Me dan una energía rarísima Entonces como que Mi plan es ir Buscar las tortas Venir a Starbucks Y tomar el café Con mis tortas Y si me llegan a decir algo Le voy a decir Flaca Te acabo de pagar un café 920 pesos O sea Puedo venir acá Si quiero A no sé A cocinar Puedo entrar a la cocina A cocinar Más madre Esto Lo que me salió Que me resuelva la vida Tranquilo de la merienda Es tan posto Que cuando salgo de casa Me trago un tenedor Y un cuchillo Siempre Ahí les va Mate Está buenísima Y esta Me parece una abominación Tiene Mermelada de naranja Archito balsámico Archito reducido Y chocolate con sal El chocolate con sal Lo banco Lo demás Me parece fuertísimo Pero bueno Es rara No me gusta O sea No me disgusta Pero tampoco me gusta A ver La otra La torta Esteta Esteta La azteca Está Me acaban Pero no de romper El orto Me lo fusionaron En ocho pedazos Me rompieron el orto Y no era Nada El café El café más caro De toda la puta vida Acude pagar 600 pesos En esta Sega Crédito Estuve Literalmente 20 minutos No chicos Me parece un crimen Ay no Chicos Que horror En total Pagué este café 1600 pesos Chorro Hija De puta Muchas gracias Nada Muchas gracias Nada Muchas gracias Nada Pero nada De nada Dale Dale No sé ni a dónde Tengo que ir Paren 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 Apárame el asunto Ay chicos Encima no sé Para dónde ir Porque salí por una calle Donde no tengo Ni puta idea No Yo lo que les estaba diciendo es A mí me parece que no hay que quejarse De que las cosas salen caras Y no sé qué Porque está re mal Tipo con la plata Pero chicos Siento que me robaron a mano armada Tipo 500 pesos Un estacionamiento Para que sea una idea Cuando yo dejo el auto Y voy a cursar Y curso 6 horas Pago 1000 pesos Me parece como que No nos estamos entendiendo Con el país Bueno Ya pude Ya encontré el camino Voy a escuchar mi pequeña música Voy a procesar Lo que acaba de pasar Y nada Todo va a estar bien Tranqui igual Igual ya está Son cosas que pasan Pero te da bronca Viste No No puedo vomitar Que con lo que me salió este café Lo llevo a vomitar Y saco el sorbete Y me lo tomo Y ahora acá ¿Para dónde? Uh ¿Para dónde? ¿Para dónde? Recto Bueno Ya estoy en mi casa Y nada Pimpollas de mi corazón Eso es todo por el video La verdad que Es una carrera muy linda Se habrán dado cuenta Es como Es muy divertida Y no es ni más ni menos que eso Es como que No es estudiar No es cargosa No es algo que te drinas Sino que es algo como Divertido Es un No sé Es como Hacer lo que te guste Y encima estar estudiándolo Pero bueno Espero que les haya copado Si quieren hago un video más de estos Antes de recibirme Y no sé Y no sé Cuando me reciba Les doy mi opinión El veredicto de la carrera Pero nada Eso Les mando un beso Una vez enorme Gracias por ver Cuídense mucho Y los amo A mi saludo Love you Adiós 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 Gracias.